¿Quién viene acá? Pues no sabemos. Las nenas andaban con mis hijas. Chelsea, vengan. ¿Quién viene acá? Pues no sabemos. Las nenas andaban con mis hijas. Chelsea, vengan. ¿Quién viene acá? Pues no sabemos. Las nenas andaban con mis hijas. Chelsea, vengan. ¿Quién viene acá? Pues no sabemos. Las nenas andaban con mis hijas. Las nenas y mamá. Las nenas y mamá. Las nenas y mamá. Gracias.